Muchachos, es el papa, es argentino, todo bien, pero mídanse con los reclamos. Yo pido acceder a mi casa, yo pido bajar esa panza, yo quiero un trabajo real, a mí dame un plan trabajar. Yo quiero a Messi en el tomba, yo pido en pudezca narcona, que el mar llegue a chacras de coña, que el chicle venga con macoña. Que no existan las leyes secas, que lleva Ferre de las Heras, para dar los sueldos a diputados, queremos morguitas pagados, mayor inversión en salud. Mi sueldo en dólares blue, quisimos ganar el mundial. Afrocaste la final.